El Amor Es el cuñito no profundo, es sentimiento fecundo, es el más rico tesoro, y es la palanca de oro que suele mover al mundo, y es la palanca de oro que suele mover al mundo. Música Cuando uno no tiene nada, se corre de nuestro lado, cuando uno no tiene nada, se corre de nuestro lado. Música Una esposa es precavida, con desinterés que cuadre, porque es la segunda madre que tiene el hombre en la vida. Y si hay alguna atrevida, en vez de curar los males, no hace más que pedir reales, ni más lujo puede ver, pero tienes que saber, que todas no son iguales. Música El otro amor no es muy serio, y el que al otro amor se enlaza, siempre tiene un pie en su casa, y el otro en el cementerio. Siempre tiene un pie en su casa, y el otro en el cementerio. Música Música